Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Con Peras y Finanzas. Les tengo un invitado, pero espectacular. Amigo, hace ya bastante tiempo nos conocemos por TikTok. Imagínense, esto es como la gente que se conoce por Tinder. Casi suena a Tinder. Casi suena a Tinder, ¿viste? Nos conocemos por TikTok. Pero, antes de comenzar este capítulo, como siempre, un agradecimiento enorme a los chicos de Euro Inmobiliaria que auspician este lindo Fondo Verde, este lindo podcast, para que podamos seguir haciendo educación financiera. Así que, si quieres invertir en bienes raíces o comprar para vivir, ahí depende de tus gustos. Visita Euro Inmobiliaria, los links están abajo, y nos ayudarías mucho a que nuestro auspiciador siga contento con nosotros. Pero, vámonos al capítulo de hoy día. Estamos junto a Jaime Villouta, a veces conocido como Jaime Emprende. Así es, ¿cómo estás, Pancho? Bien, ¿y tú? Francisco Javier Hugo, para los que no saben, tiene tres nombres, Francisco. Muy lindo el nombre. Oye, Jaime, partamos por las presentaciones. ¿Quién es Jaime Villouta? Yo puedo contar las diferencias también. Yo también. Yo, Jaime Villouta, curicano, oriundo de Curicó. Viví en Molina, también en Séptima Región, toda mi vida. Siempre emprendedor. Emprendedor no necesariamente de negocio, emprendedor de la vida. Siempre me gustaba hacer cosas, muy inquieto, atrevido. Medio pasado a la punta a veces. Pero, para mí, sus cualidades del emprendimiento. Y yo me declaro un emprendedor. Hoy día, padre de una hija de tres años, la Estelita. Hermano de cuatro maravillosas hermanas. Hijo de una madre. El único hombre. Hijo de una madre. Y un hijo de un padre que está en el cielo. Que yo me llamo igual que él, Jaime. Tremendo, tremendo. Y, cuando dicen emprendedor, ¿cuál ha sido tu emprendimiento? Para que la gente más o menos pueda decir, a ver, ¿a qué asocio a Jaime? ¿Mi emprendimiento? Mira, digamos que el emprendimiento no necesariamente es hacer negocios. No, sí está claro. Hablemos de mis emprendimientos que, por lo menos para mí, han sido... El TikTok ha sido un emprendimiento. El TikTok. Hacer TikTok, hacer redes sociales es un emprendimiento. Para mí, lo más destacado, en mi caso, de vida, fue haberme ido a trabajar a Estados Unidos dos años. En ese minuto fui ilegal. No lo recomiendo. No hagan lo mismo que hago yo. Pero me fui ilegal. No tenía papeles, pero me fui igual. Sobreviví. Me fue bien. Junté dinero. Llegué mi familia en esa época. Y volví con conocimiento. Hoy en día, el lugar que me dio, que me recibió, que era Fort Myers, hoy día estoy invirtiendo en esa misma ciudad. Y, por otra parte, me metí también a un reality de televisión. Estuve en Canal 13, el año 2006, en un reality... Yo participé en Hombre al Agua. Oye, en Buenos Aires. En Buenos Aires, ¿no? En Buenos Aires, sí. Y te llevan en Búa a Buenos Aires. Esas precariedades que uno ha vivido. Pero en un reality de Canal 13, el 2006, fui semifinalista. Y a nivel de negocios, achoclonados. Una cadena de comida rápida, saludable. Antes de la pandemia, más de 50 puntos de venta. Con una franquicia en Perú. 50 puntos en 50 locales. 50 locales. O sea, en 50 malls, por así decir. 50 centros comerciales, universidades. Mira qué buena. Y con una franquicia en Perú. Era un puro abrazo, beso y felicidad. Hasta que llegó lo que ya para todos sabemos para qué recordarlo. No olvidarlo. Pero sí. Hoy día no hablemos de eso. Pero fue la pandemia. Ese fue tu primer hito como de emprendedor tipo negocio. Sí. Antes de eso trabajaste. Sí. No, hice también. Cuando chico, hice sopapo. Fue mi primer emprendimiento. Fue tornear sopapo. Vender sopapo. Era lo único que tenía a mano. Me da una vergüenza gigantesca. Pero entiendo que... Desde que hice sopapo, rompo la vergüenza. Me di cuenta que todo es posible. Y que hay que dejar de sentir vergüenza. Perfecto. Y hoy día, ¿en qué emprendimiento estáis? Hoy día estamos con SP Group. SP Group es una empresa que está dedicada a la venta de... Al desarrollo y venta de terrenos, parcelas, agroparcelas, macrolotes. Siempre en la zona sur del país y en Estados Unidos. Y nos hemos anichado como una de las empresas más destacadas en la venta de terrenos. Por la calidad de profesionales que tenemos, de productos. El amor que sentimos por lo que hacemos. Me encanta como los emprendedores aman su proyecto. Es parte de ese emprendedor. La aclamación. Sí, está muy bien. Y en eso nos hemos destacado. Nos hemos anichado en eso. No nos queremos mover. En algún minuto nos tentamos con otras cosas. Pero eso yo creo que la experiencia del emprendimiento habla por sí sola. No nos tentemos tanto por hacer muchas cosas. Foco. Yo soy súper enfocado también. Hacen otras discusiones. Yo hago una sola cosa en mi vida. Ay, que me acuerdo de Mancho. Porque, bueno. Son por realidad. Bueno, pero bueno. Ese es el mundo del emprendimiento. Y a mí me gustaría traer de llevarlo porque con Pera y Finanza, la lógica de hablar, me gusta también bordear el emprendimiento porque es parte de cosas que estoy haciendo. Y es una de las formas de generar ingresos. De hecho, muchas personas a veces me dicen, oye, Francisco, tú vives de tus inversiones. Y la verdad es que no. Y conozco muy poca gente que ha logrado vivir de sus inversiones. Normalmente viven de su trabajo. La gente que se hace más pro termina armando negocios. Entonces empieza a vivir de sus negocios. Y lo que hace finalmente es que la plata en algún minuto, porque hacer negocios implica capital mental, tener que estar metido, qué sé yo. Y en algún minuto lo que sí hacen es que la plata que van teniendo un buen hábito, lo ahorran. Y ese ahorro se vuelve tan grande, invertido, que logran vivir, pero ya un poquito más mayor. Y obviamente ahora está la tendencia de jubilar joven y que ese monto hacerlo crecer lo más rápido posible. Y ojalá, no sé, por los 40, 45, vivir de las inversiones. Pero es muy difícil. Y conozco un poco, no sé, hay un capítulo que hicimos cuanto más claro que él vivió del trading, por ejemplo. Pero el trading profesional con acciones propias, no... Pero es vivir del trabajo. Pero es vivir del trabajo. Él tenía que todos los días meterse a ser como loco. Y sacó un 900 de rentabilidad en un año, la rompió ya, pero... Pero bueno, ¿y después qué hizo? Negocios. Ahora tiene restaurantes, tiene un montón de cosas, además de vivir de inversiones. Entonces, en tu caso, ¿cómo ha sido este tema de invertir en negocios? En contraste con tu experiencia en inversiones. ¿Cómo va a ser el link? Mi vida con el mundo de las inversiones... Hace pocos días escuché a alguien que le hacía una pregunta. ¿Tú te podrías jubilar hoy? Y me lo hicieron en TikTok también. Jaime, si tú vendieras todo, ¿podría vivir de lo que tienes? Hice un cálculo y yo creo que sí. ¿Tendría que bajar mi estilo de vida? Pero sí podría. Sí podría con todo lo que he armado. Si vendes todo lo que tienes hoy día y eso no metes a algo que te entregue cuánto. ¿Un 5 o 6 por ciento? ¿Algo así básico? O sea, en realidad yo podría parcelar todo lo que... Si yo vendo todo lo parcelo... No invertirlo, comerse los ahorros de aquí a... Comer más intereses sí podría. Bajando un poco de estilo de vida, podría. Pero no están mis recónditas opciones a hacerlo. No, para nada. No, de ninguna manera. Y ante tu pregunta, Pancho, yo partí con el mundo de las inversiones. Fue con mi primer departamento el año 2011. ¿2011? El 2011. Estaban baratos, post-crisis. Post-crisis, poca gente tenía acceso a crédito, estaba muy complicado. Yo trabajaba en Sencosud y un amigo me dice, Jaime, ¿por qué te compré departamento? No, yo tengo mi platita. Y ahí empezó como el boom chiquitito, empezaron los inversionistas. Todavía no había muchos brokers, pero sí está corriéndose la voz de que uno podía comprarse un departamento que se pagaba solo. Ese era el box coapulí. Yo escucho esto y digo, pero ¿cómo? Y yo tenía una platita que no era poco, eran todos mis ahorros y la cuenta corriente, ni siquiera depósitos a plazo. No, nada, nada, nada. Bueno, depósitos a plazo no eran mucho. No, yo tenía 26 años. No, más, tenía 28 años. Y me dicen, Jaime, cómprete un departamento. Y yo, no, me quiero comprar un auto. Y salí de un carácter, me acuerdo. Me imagino Frank. Oye, yo me quiero comprar un auto, así que me fui por Vitacura, me acuerdo de las concesionarias, me pierdo en una calle, me meto en una llamada, Andrés de Vera, perdido, y se vende en departamento. Y ya tengo una señal. Oye, y tan bonito. Me bajo, veo el piloto, ¿y cuánto cuesta? ¿Y cuánto el pie? Y digo, oye, yo tengo mal el pie. Y si me compro un departamento, pero qué miedo, ¿y qué pasa si me echan? Y no puedo pagar el dividendo, no, qué susto, porque a 25 años, no, tal vez una mala idea. Y hablé con mi papá, me hice, cómprete un departamento, así que es una muy buena inversión. Bueno, avancé, me tocó, bueno, compré el departamento, me fui a ir allá. ¿Dónde quedaba? Andrés de Vera, en Vitacura. Ya. En esos años me costó 4.000 UFs. Eso es lo que yo le diría a la gente que no es de inversión, pero igual, en el fondo, en todos los sectores uno encuentra oportunidades. Sí. Solamente que probablemente esas 4.000 UFs estarían, en esa época, estarían alcanzados para cuatro departamentos chiquititos. Es que no se, 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 no se sabía. No, 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 si era, si mi hermano vivía en Lota, con Lion, en un departamento de tres dormitorios, que arrendaba junto con un amigo, y le arrendaban súper barato, y les ofrecían comprar ese departamento, en un edificio antiguo, sin ascensor, de ese estilo, y me acuerdo que era como irrisorio, era como 60 millones, y en una ubicación espectacular, que hoy día debe valer, no sé, 200. Todo eso es una locura. Y en esa época él no pensaba, él no decía como, no, esto, inversión, seguía cambiándose de casa nomás. Bueno, en 2011 me compré este departamento, seguí trabajando, fui empleado, luego logré ahorrar, en ese minuto era gerente de Sencosud, nos pagaban bonos en marzo, que no eran pocos, con esos bonos los fui juntando, me meto en el negocio de Choclonado, seguía con el departamento, todo iba muy bien, yo inyectaba mucho capital a Choclonado, siempre como inversionista, me pagaban un índice mensual. Ese punto, cuéntase ese punto, porque muchas veces uno dice, oye, uno puede invertir en emprendimiento, o en su propio emprendimiento, ¿cómo es eso? Se puede, ¿sabes que en Estados Unidos no se puede? En algunos estados no te permiten invertir en tu propio… Por capital, por temas de conflicto de interés, cosas así. No sé por qué, pero no se puede, no están dejando invertir a los propios dueños en su propio emprendimiento, hay que hacer unas clases, hay que hacer algunas cosas especiales que estoy aprendiendo recién. Mira. Pero acá, sí, nosotros cuando necesitamos… Es que quizás tú como socio no, vos, pero la empresa sí, normalmente es normal que la empresa reinvierta utilidades. No, eso sí, pero como socio, como inyectarle siempre inversiones. No, porque dais señales, vos. Puede ser. Ahí hay la bolsa muy abierta, imagínate que, oye, el dueño compró acciones de su empresa. Claro. Los que miran dicen, ¡ay, va a subir la acción! Puede ser. Ah, especulación. Puede causar problemas, sí, aunque uno sea un hábito normal, pero cuando tú ves que alguien exitoso, o le está yendo bien, recompra su propia empresa, las personas corren rumores y generan problemas. Bueno, en ese minuto, Achulonado necesitaba capital para poder poner más locales, y dijimos, ok, vamos a pedir plata. ¿Cuánta plata necesitaba? Necesitábamos 200 millones. ¿Y cuántos locales querían hacer con eso? 200 millones queríamos hacer 10. ¿10 locales? 10 locales. Y ahí, para que todos entiendan, cuando uno está haciendo un emprendimiento, pero ustedes ya estaban emprendiendo y ya tenían números azules. Sí, nosotros ya teníamos números azules y ya sabíamos dónde ponerlos y cuánta rentabilidad dejaba cada uno. Ya, entonces esa es la gracia. Uno cuando hace un negocio, si alguno usted en su casa o en su misma... Sí, o en su casa puede ser, tiene un negocio de barrio, quizás rienda en una esquina. Muchas personas que están emprendiendo empiezan a ver que su emprendimiento le va bien, y normalmente es muy común que uno se quede estancado en lo que uno puede nomás. Y ahí está y llega. Entonces, si uno sabe la fórmula de cómo, por decir algo, sacarle 500 lucas a tu propio emprendimiento mensual, ¿por qué no replicar? Sí. Replicar. Y acá un poco lo que hizo Jaime en este sentido fue como, oye, ¿cómo hacemos esto? ¿Por 10? ¿Cuántos locales tenían en ese minuto? Teníamos 15 locales. 15 locales. O sea, era multiplicarse casi un 70 y tanto por ciento. Lo bueno es que cuando nosotros hablamos de aperturas de nuevas sucursales, hay que empezar a tomar una métrica que se llama el cuatro paredes, que significa que tú la administración es una sola administración que la tienes para 15 puntos. Si logras 10 más, no tienes que crecer en la administración. ¿Y en nada o un poquito igual? Muy poquito en lo que es supervisión. Entonces se vuelve más eficiente. Claro, el mismo marketing, el mismo contador, el mismo gallo que te dé tributario, el mismo que te dé recursos humanos. ¿Viste? Marginalmente muchos bajitos. Los costos fijos bajan para todos. Se prorratean, si uno quisiera verlo así, en más unidades. Y ahí tú dijiste necesitamos 200 millones, puedes ir a buscar el banco, típica alternativa. Los bancos no siempre le prestan al emprendedor. No siempre, entonces el banco nos daba muy poco. Y era como, pero nosotros queremos crecer más. ¿Cómo lo hacemos? Levantemos plata. Vendamos un porcentaje. No, somos muy jóvenes, no queremos hacerlo. No querían repartir. ¿Cómo lo conseguimos? Eran dos socios. Eremos dos socios. 50-50, dijeron para qué vamos a meter un tercero. Para que diluir no es necesario, somos muy chicos todavía, tenemos que probar mucho más la fórmula. Ok, vamos a levantar plata. ¿Con quién? Con los amigos. Ya, pero los amigos no nos van a querer prestar plata, pero démosle un interés. ¿Y qué interés podría ser? Yo creo que sería muy bueno un UF más 1% mensual. UF más 1% mensual. A ver, deja calcular. ¿Y el banco a cuánto te prestaba? Porque lo normal es que tú pidas. No, yo no me acuerdo, te mentiría cuánto me prestaba en ese minuto. O sea, no sabés que... No, no, era casi... Quizás le hiciste tonto así. No, era casi igual. No, no quedé como aval, no quedé en el sistema, no quedé en nada. Era mucho más fácil. Y era bastante rápido. Entonces, cuando hicimos los cálculos, yo dije, yo tengo 50 ahorrados. Me podría ganar 50 lucas. Tú tenías 50 millones tú. Sí, mío, ahorro. Yo podría ganarme 500 lucas. Entonces, me autopresto. Sí, entonces se lo apreté a la empresa y todos los meses me pagaban los UF más 1% que eran 500 lucas, que era parte de mi sueldo. Bueno, la UF en ese minuto crecía 3 anuales, no es una locura, pero... Pero el IPC, al final eran 50 lucas reales. Sí, era el 1%, el 1% mensual, o sea, 12% anual. Tal cual. Y era un sueldo aparte que yo tenía. Y para ti era de bajo riesgo que conocía el negocio, y los otros 150 con amigos. Con amigos también. Y entraron a tickets de 20. Y ahí yo descubrí la forma de levantamiento de plata, que es súper riesgosa, es riesgosa, porque no se lo recomiendo. porque me podría haber ido mal y no debo ver. Lo pedí justo antes de la pandemia. Exactamente. Entonces, es bien complejo. Pero entendí y aprendí el levantamiento de capitales no necesariamente con la banca, sino con inversionistas. Inversión privada. Inversión privada, y ahí hackeó mi cabeza, y ahí me permitió entender mucho más. Luego vendo el departamento, lo vendo en 8.500 UF, y ahí voy a parar, saco los cálculos. Gané más con el departamento que con todos mis negocios. Gané más con el departamento más que con todo, que cuesta lo otro. ¿Y tú no habías puesto los 4.000? ¿Le habías puesto un pie? No, un pie. 1.000, supongamos. 1.000, claro. 1.000 UF. 1.000 UF. Que era como 22 millones de pesos. Eso me sabe por qué así. ¿Yo no recibo estas platas? No, yo digo yo no. Y ahí empecé. Yo más viejo, yo tengo 43. Ustedes son mucho más jóvenes. Están escuchando podcast. En mi época, ¿tú creí que escuchaba un podcast? Nada. Entonces ya con esto van a ser inversionistas mucho más jóvenes, emprendedores mucho más jóvenes que nosotros. O sea, nosotros no nos lo enseñó nadie. Con Cuevas, el libro de Kiyosaki que está súper desactualizadísimo porque está... Y que tienes que buscarte a un tío rico. Y un tío rico para manejarle para que escuché cómo hablaba por teléfono o si no ni cagaba las fórmulas del éxito. Bueno, era muy complejo. Y ahí yo entendí y dije, primero, mundo inmobiliario. Ahí está el negocio. Ahí está el negocio. Mundo inmobiliario y el otro es levantamiento con un interés que sea atractivo para sumar más capital y poder adquirir más bienes, raíces eventualmente, no necesariamente departamento. En mi caso, Campos. Y ahí entendí el negocio y ahí dije yo, ya listo. Con una consecuencia, que jamás voy a ganarme el premio al mejor emprendedor del año porque yo no soy una startup, yo no estoy inventando nada, mi negocio es cero escalable, de un nivel de escalabilidad cero, pero cuando digo voy a tener tranquilidad económica, ya me estoy haciendo de mucho. Es que a veces hay muy buenos negocios que no tienen por qué ser disrupciones mortales que encontré la maquinita que hackea el mundo. Hay muchas formas de hacer plata. Imagínate que en mi época cuando yo era chico y quería emprender y hacer cosas, yo lo único que tenía acceso, no había Google, no había nada. Yo pescaba una enciclopedia que se llamaba Lo sé todo. Abrí la enciclopedia de Lo sé todo para champiñones. ¿Cómo se hacen champiñones, su bote? Si yo quería hacer champiñones, ¿cómo te averiguas? Si ni siquiera había celulares, ¿quién sabe hacer champiñones? Vamos, abriendo Lo sé todo, champiñones. El champiñón se produce con la luz apagada, con humedad, con ya. Y esa era la forma que uno estaba siempre buscando e incursionando formas de hacer negocios, pero nunca escuchando a alguien. No había ninguna... Pero es heavy. Entonces, luego de que yo me absorbió tanto, he aprendido también de ti, Francisco, y aprendo también de otros mentores, entiendo que la plata, en mi caso, porque me gusta, está en el mundo de los bienes raíces, las inversiones, el mundo financiero. Mezclo las dos cosas y hay una consecuencia, que hago redes sociales y yo nunca voy a ganarme el premio y es mejor emprender. Pero me estoy sintiendo tranquilo porque al fin le estoy dando algo que es potente. O sea, para ti esto del palo al gato de tu vida. Es potente. Me voy a Estados Unidos, elijo el terreno por terreno, uno por uno, bordeo entero. ¿Cómo negocio? ¿Qué ha sido mejor? ¿Los terrenos de Estados Unidos o los de Chile? En números. Como negocio, yo creo que Estados Unidos por la rotación. Porque es más barato, es muy barato. El terreno de Estados Unidos es barato. Ellos quieren migrar, ellos quieren que lleguen plata extranjera, quieren hacer crecer los estados, sobre todo los del sur. Por lo cual, se vende muy barato. En Chile es caro. Entonces, el ticket es muy alto, queda un poquito fuera de las personas en algunos casos. Sí quieren un buen terreno eventualmente. Y cuando lo echan a competir, Estados Unidos a nivel de calidad, precio, calidad. que tenéis 30 mil dólares con asfalto, casa y qué sé yo, y acá por 30 mil dólares nada. Nada. En medio de la nada. No, es complejo. Pero eso, pero la gente quiere tierra. Sí. Porque hay personas que ya están entendiendo el valor de tener tierra. La tierra no se evalúa en un negocio de escalera, que se llama, que va creciendo en el tiempo, se puede pegar estancamiento, pero luego vuelve a crecer y así. Bueno, y hay que ser obviamente observador, porque también se pega, la crisis subprime tuvo en Estados Unidos especialmente, bajones, bajones, bajones. Entonces, acá en Chile por lo menos yo no veo que hayan factores para eso, porque no tenemos una banca que le ha prestado plata a la gente como sin control, al revés. Hay muchas personas que alegan que el banco es muy exigente. Entonces aquí no tenemos esa problemática, pero sí ajustes de precio por recesión, por falta de compras, eso puede ser un... Y generalmente pasan por la burbuja. Cuando se forman burbuja inmobiliaria, esas burbujas explotan y ahí hay reajustes de precio tipo subprime. En Chile yo no sé si ha existido o va a existir, bueno, no sé, en el futuro. En el año 80, pero no fue burbuja, fue crisis país. Y si el próximo año hay crisis país, también hay gente que quizás lo atribuye a burbuja. Yo lo que decía, no creo que haya burbuja. Obviamente hubo un crecimiento de precio exponencial, sí, pero Chile venía creciendo rápido y se incorporó al mercado cosas que antes no existían, que eso pasa en todos los países desarrollados, o más que desarrollados, en vías de desarrollo. Hoy día uno ve el mismo fenómeno en Uruguay, Paraguay está empezando, en Perú está empezando, viene incipiente, que es cuando comienza a entrar el mercado inversionista en el mercado que era solo para vivir. Porque esto es una lógica obvia. Los países pobres, precarios, con poco empleo profesional, no se da el negocio de la inversión, porque nadie va a querer invertir en una cuestión que yo no sé, ¿a quién se la riendo? Si la gente no tiene empleo o si tienes un empleo informale, no sé si me va a pagar. Entonces, en los países precarios no existe la inversión inmobiliaria o es muy hecha como manual con gente rara. Entonces, cuando los países empiezan a ser profesionales, empiezan a ser exitosos, empiezan a crecer, empieza a entrar en el mercado inversionista, se inyecta, porque empiezan a haber capitales que están interesados en invertir en algo que tú puedes tener certezas, entre comillas, porque no es certero 100%, pero de que va a estar arrendado de forma continua. Un dato que yo nunca lo he escuchado, que se lo aprendía un profesor de la Universidad del Desarrollo, Pablo Ayar, si no me equivoco, y él lo menciona fuerte y claro, el 99,3% de la superficie del terreno chileno nacional es rural. El 99,3% rural, eso considerando cuerpos de agua y cordilleras, en este caso fiscal, todo, todo, pero el 99, el 99% de Chile es rural y los edificios donde se construyen? En el 1%. En lo que queda del 1% y no necesariamente edificios, porque el resto también te quema el resto de la ciudad y el déficit habitacional en Chile es brutal. Y ha crecido. Y ha crecido. Si ustedes se cumplen en un departamento, ¿existe la posibilidad de que no la rienden? Muy baja. Muy baja. Depende del sector, pero es baja. Chile es rural y la gente se quiere ir a vivir a las ciudades, pero no hay más lugares donde uno puede llegar a crecer. Porque Chile, el crecimiento que ha tenido urbano no ha sido rápido, no ha sido ordenado. Y aparte, siempre el crecimiento no va de la mano de la política. Entonces, se empiezan a hacer condominios en áreas rurales porque en verdad nadie cambia el plano regulador porque se tiene que demorar. Sí, pero bueno, es como cuando entran innovaciones. Entró Uber y para que lo regulen, ¿cuánto tiempo fue? Y la tecnología ya existía para trabajar de esa manera. Y el término es el privado regula al Estado. Siempre. El privado siempre va a la batuta, siempre va liderando, liderando. Porque buscan soluciones. Buscan soluciones, buscan la manera, el Estado te dice no, pero es que no se puede y obviamente van cambiando consumos, están alimentando personas que dicen es que me gustó este cambio y ahí el Estado se tiene que acomodar. Siempre va más lento, pero no quiero hablar de política en este caso, sino estamos hablando de la realidad mundial. Hablando de ese tema, repasamos un poquito el mundo inmobiliario, el emprendimiento y tras pambalinas habíamos comentado que iba a contar, porque yo quería saber ya, ¿cómo fue tu experiencia? ¿Cuándo decidiste o cómo se dio esto de volverse influencer? ¿Ya? ¿Y de qué te arrepientes? Buena pregunta, muy buena pregunta, Pancho. Yo esto nace en noviembre del 2019 o 20, 19, parte de noviembre del 2019 cuando estaba muy mal, muy mal, ha hecho clonado, cerrado. ¿Pose estallido social? Pose estallido social, esto ya partía la pandemia, estaba empezando, sí, fue en noviembre, no, fue estallido social, todavía no partía la pandemia. No, pues yo cuando te conocí, bueno, fue después porque yo empecé más tarde en la red social, no, después, yo las redes sociales partí después, partí en abril 2020. yo entonces partí en noviembre 2020 y llevo dos años, sí, llevo dos años. ¿Será? Sí, no existía TikTok el 2019. Sí, sí existía. El primer video fue en noviembre del 2020, post pandemia, estábamos en pandemia, súper mal, no veíamos salida ni una cosa, muy complicado económicamente, yo estaba vendiendo el departamento, porque si llegaba a quebrar a Choclonado no me lo vaya a quitar el banco, súper complicado, y digo, ¿qué hago? Ah, porque te podían quitar tu patrimonio personal. Sí, yo era, tengo garantías como aval en crédito, Fogape, así que ojo con los Fogape, que sigan dándolos porque no pueden rentar a las personas que lo han pedido, si son una ayuda, ya, pero bueno. Y en ese momento digo yo, ¿sabes qué? Yo sé emprendimiento, me encanta comunicar, voy a pescar el celular y eventualmente voy a hacer consultorías por último. Y con el como, si me hago conocido, mientras hago casas modulares, ¿qué? Eso te conocí. Casas modulares, con un emprendimiento raro. Una distribuidora, no, no paré, fogones, no, si no paré, pesco el celular, me puse a hacer video y dije, si me hago conocido, voy a poder vender casas, fogones, la distribuidora, vender más, y voy a poder hacer consultorías. Oye, a lo que venga, porque estaba desesperado. No paré, escuché algo de hacer cuatro videos diarios, ya, vamos haciendo cuatro videos diarios de lo que, oye, de lo que va de picando y entendiendo las métricas y así partió y nos tiene aquí como amigos y nos tiene en un podcast tuyo, súper entretenido con Perifinance. ¿Y cuál fue el malo? Ah, no sé, esa pregunta. ¿De qué me arrepiento? ¿Dónde la fregaste? Yo me arrepiento de dos videos que hice, no los borré porque tengo que morir ahí en la rueda para aprender la lección. Uno, fue haber cometido el error de haber mencionado, contado, la evaluación que le hicieron a Choclonados, una empresa, porque queríamos vender un porcentaje para poder hacer plata, y contratamos una empresa, le pagamos la empresa, nos hizo un DEC, tuvimos reuniones, le basamos los números y nos entré, y esto, yo llego a ellos por una noticia en Emol, aparecieron en Emol y yo los contacté porque no hacen lo mismo con nosotros. Háganme un Valuation. Un Valuation, lo mismo que hicieron ustedes en esa empresa, que es en Emol, que le están levantando plata, lo mismo con nosotros. Vamos feliz, no hay ningún problema. Y te cobraron. Me cobraron, hago esto y nos entregan el papel, el jueves se lo entregamos, yo súper nervioso, el jueves, 22 millones de dólares la evaluación. Y tú dijiste soy rico, soy rico, soy rico, soy rico, soy rico, al fin, al fin. Vendo mi 50% y estoy echado. A levantar, se pasó, se pasó, pesco el celular, les quiero contar a todos, estoy demasiado feliz, les esfuerzo mi vida, tengo resultados. 22 millones de dólares. Cierro el video, subo el video y empiezas a hacer reacciones con el video, te felicito y no creo que sea así, no creo que sea así. Y digo, puta, hay que escuchar también a la gente, no creo que sea así. A ver, estudiemos. ¿Cuánto cuesta o cuánto es la evaluación de la empresa? No sé cuánto. 2 millones de dólares. Pero como si son tres veces más grandes que nosotros. A ver, oye. ¿Cuánto vale Walmart? ¿Cuánto vale Walmart? 22 millones de dólares. Y era como, no, aquí la calle, esto es malo. No, no, no. Hablo con la empresa y le digo, Juan, es que me siento imbécil, me siento tonto, Juan. O sea, esto no es así. Y más tonto me siento a lo publicado de las redes sociales. O le habréis dicho, cómprame, le doy 25. O sea, claro, o dame dos y me retiro. No, no. Ese es el error número uno que sigue dando vuelta y está muy bien que me hagan bullying por eso, porque está bien, acepto los bullying, tengo cuero chancho, pero está bien, hay que recordar de que uno de repente se le pasa de rosca, como se dice. Y el segundo gran pifiazo. Al final, ¿tú vendiste tu parte? Vendí mi parte. ¿Y se puede saber cuánto? No. Ya. Se lo vendía. ¿Pero saliste tranquilo? Salí tranquilo, se lo vendí a quien hoy, se lo vendí a Matías, que el que sigue con Ancho Clonado, O sea, el dueño 100% ahora él. Sí, era mi socio y se lo tenía que vender al. Ya. Y el segundo gran error fue hablar de política, que tú me lo dijiste, que todo aquí me lo dijeron y no hables, es que tenemos que salvar a Chile, salvar a Chile, te voy a morir, guantan a reventar. No, pero es que no es posible y me pongo la capa, oh, la capa de superhéroe, guan, y me pongo a hablar de política y me calzo con un candidato, guau. Al nivel, que aquí viene el error, al nivel de ir al banderazo de su candidatura y aviso que voy al banderazo y el día que aviso que voy al banderazo me hacen mierda. Pero yo dejaba, la pérdida de seguidor era brutal y ahí bajó el video. Es que ahí dejaste de hablarle a la gente, le hablabas a un sector, Y le hablaba al sector que perdió por mayoría. Entonces, boquiabierto. ¿Voté igual por esa persona? No, digo que no voté. No, que son distintos. Pero es distinto estar avalando a candidatos que yo no conozco tan personalmente como voten por él. Si tampoco lo conozco, guau. Tampoco hay... Parecía que uno estaba quemando las naves por esa persona, pero ¿cómo, guau? ¿Qué tío tuyo, guau? ¿Es tu padrino? ¿Qué chucha? No, nada. Entonces, ¿por qué te la jugué tanto? Grave error. Pero el video se lo borre, el del banderazo lo borre. Hoy hay gente muy buena onda que fue siempre cariñosa conmigo que me mandó a la chucha. Jamás pensé, a ver, seguí un guón tan tonto como tú. Y yo... Nada. Se aprende. Se aprende, se aprende. Así que, para ir recapitulando y terminando en temas de inversiones, me gustaría que le contara a las personas algunos tips de cuando uno está con estas dudas y como, me tinca a emprender, ¿por qué lado me convendría? O sea, ¿cómo partió ese apetito por emprender? ¿Qué consejo le daría alguien que está partiendo que ahora tiene quizás más tecnología o lo que sea? Eso es uno. Dos, sobre invertir en emprendimientos. ¿Lo has hecho o solamente en los propios? Ya, buena pregunta. Lo primero, a las personas que... ¿Cómo partí emprendiendo yo? Hay una... La data habla que el 60% de las personas que están ingresando al emprendimiento entra por una necesidad, no por una oportunidad. Y el 70... Eso es lo hombre. Y el 70% de las mujeres ingresa al emprendimiento por una necesidad. Solo el 30% por una oportunidad. Significa que la mayoría de nosotros es porque me echaron, es porque me falta plata, es porque ya no sé qué hacer con mi vida, pero no es como Francisco lo conmigo, hoy dijo, ¿por qué no hacemos esto juntos? Es una oportunidad. Metámonos, no, no. Eso es lo mínimo. En mi caso, fue por necesidad. No sabía qué hacer. Fui atrás de mi casa, vi unos palitos de escoba, vi un torno, vi alguna vez una persona tornear un palo sopapo, y le dije, papá, y si torneo palo sopapo, me ayudáis a venderlos, sí, yo conozco a alguien en Santiago que te los compraría, y fue una necesidad. No es que vi el palo, aquí está la luz, no, era como, qué chago. Entonces, cuando tengo que dar una recomendación, uy, es complejo, man, métanle, es que lo dice todo el mundo, conózcanse, conózcanse primero, ayer hice deporte, subí del cerro, y en algún minuto quise renunciar cuando estaba subiendo al cerro, pero estaba muy, había mucho calor, estaba chaspeado, era el diablo, y estaba subiendo y yo quería renunciar, y no renuncié, porque este es mi estilo, pero hay personas que parten y se renuncian al tiro, conózcanse, conózcanse si son personas de abandono rápido, si son personas que renuncian rápido, y no es pecado renunciar rápido, si de repente usted va a maduré, pero si se van a lanzar en un emprendimiento, es para lanzarse, y si son de renuncia rápida, al primer problema van a querer regular, van a perder plata, van a involucrar personas, van a haber probablemente inversionistas, y eso es complicado. El gran consejo, conózcanse bien, y si son personas de abandono rápido, trabájense, y maduren en esa parte, porque el emprendimiento es duro, no hay plan B, no es que no, que entonces haga otra cosa, no, 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 este podcast, no es que si no nos resulta, hagamos después un canal, un programa, no, es que no, es que va a resultar, porque es un plan A, no hay plan B, no hay puerta B aquí, en el emprendimiento. ¿Y la otra pregunta, Francisco? Sobre invertir, en emprendimiento, si yo lo he hecho, en emprendimientos que no son tuyos, o siempre son para que tú seas socio, o plata para tu emprendimiento, o sea, en el fondo, ¿lo hay tomado como una inversión, o solamente para propio capital? Toda la plata que yo tengo invertida actualmente, se la presto a mis propias empresas, siempre, en su minuto tuve, me dediqué a tres cosas, a tres rubros distintos, era director de tres empresas, vendí todo, yo hoy día soy solo SP Group, y para que SP Group vaya creciendo, también necesita recursos frescos, para ir comprando más propiedades, más cosas, y ahí yo inyecto siempre, ahí donde yo invierto, a un buen interés, y por una parte, gano por los tres lados, gano porque el proyecto es bueno, gano porque recibo un sueldo, y gano porque estoy haciendo crecer mis inversiones, con un interés mensual. Perfecto, buenísimo, con eso, no sé si quieres dar unas últimas palabras a las personas, pero con eso, nosotros estamos ahí, más o menos, cerrando el capítulo. Agradecer a todas, por la invitación, no se pierdan los capítulos de Compera y Finanzas, es súper entretenido, es didáctico, vienen invitados, que uno siempre está aprendiendo, y tú siempre los llevas por un camino, un recorrido de entrevistas, súper entretenido, y eso, y les deseo todo el éxito a los chiquillos que están acá, muy lindo el podcast. Que estén todos muy bien, y para terminar con este capítulo, recuerden siempre suscribirse, la campanita, no se pierdan los próximos episodios que van a salir, y nuevamente, muchas gracias Euro Inmobiliaria, por ayudarnos a que este podcast siga creciendo, se acuerdan que si quieres invertir o comprar para vivir, Euro Inmobiliaria, que además, no sé si sabían, pero hicimos un lanzamiento, reservamos más de 200 departamentos, yo mismo me compré uno de euro, así que lo recomiendo, no solamente porque nos auspician, sino que por que yo soy inversionista en ellos.